Salud integral para la comunidad cacahuira. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Cultura, acercaron los servicios de salud a los habitantes del Cantón Agua Blanca en Cacaopera, Morazán. Más de 200 habitantes, en su mayoría adultos mayores, fueron atendidos, según detalló Julio César Aguilar, director del CIVASI de este departamento. Contamos con nutricionistas, psicólogos, médicos geriatras, tenemos ginecólogos, vacunación, promoción de la salud, psicología. La población beneficiada se mostró conforme con esta campaña de salud, ya que se han acercado los servicios hasta sus comunidades. En otras ocasiones deben desplazarse largas distancias para poder ser atendidos. Yo me siento contento porque no nos toca pagar transporte para ir a la unidad de salud y eso pues es provechoso para la comunidad de San Pedro y para mí también. Alberto Cruz, de la Dirección de Multiculturalidad, destacó que la iniciativa busca acercar los servicios de salud a la comunidad indígena del país, como Cacaopera, donde se desarrollarán tres campañas más de este tipo en las próximas semanas para tener mayor cobertura. Posteriormente tendremos también otra jornada en Estancia, si no me equivoco, habrá otra jornada también en el Cantón Calavera y otra jornada que se desarrollará en el casco urbano, donde también se atenderá la población de Zunzulaca. Pero además las carteras de salud y cultura desarrollan esta iniciativa con comunidades indígenas de Huitzapa, Nahuizalco y Santo Domingo de Guzmán, atendiendo así a este sector de mucha importancia, pues en ellos se conserva la riqueza histórica y cultural del país. Este es un informe desde TRB en San Miguel. Para Telenoticia 21, Saúl Amaya.